No te preocupes si nunca pasó, es otra cosa por acá en cuanto a otras La matemática te intervalló y te lo diría que no quitamos una en su casa Y no quitamos una en su casa Y no quitamos una en su casa Y no quitamos una en su casa ¡Woo! ¡Woo! Yo dejo que contarles que estoy súper nerviosa Y que hace cuatro años puse un post en mi Instagram Viendo a J Balvin ganarse su primer Latin Grammy Y decir que algún día, como fuera, el Grammy tenía que ser mío también ¡Muchas gracias! ¡A todos los que creen que era mi familia, a Dios! Esto lo quiero compartir con las mujeres que este año han hecho grandes cosas en la industria Lo quiero compartir con ellas Con los colegas que me ayudaron a llegar hoy donde estoy Y con este hombre de aquí que es el 99% del éxito de mi carrera, mi papá A la academia, a los Latin Grammy y a todos los de la industria Y yo les pague por creer en nuestro proyecto ¡Esto es el primero! ¡Woo! ¡Feliz salido! ¡רגiz salido! Me lo sentís A continuación.